Primero que nada, saludarte, buen día y felicitaciones para que nos cuentes un poco cómo fue esta vuelta al partido. Bueno, primero las felicitaciones mayores para el municipio, para la municipalidad, para nuestro intendente, para el gestor de todo esto en aquella época que fue Gilberto Alegre, y a todo el grupo de apoyo que tuvimos, que fue el rey más duro dicho por todos los corredores que han hecho Walter Sequeira, Patti López, que han hecho casi todas las carreras durísimos, el día que nos tocó con un viento horrible, horrible, que no podían ni avanzar los ciclistas, y bueno, si no hubiera habido un apoyo incondicional por parte del municipio y tener tantos grupos de apoyo en diferentes lugares, hubiera sido muy difícil terminarla. Pero bueno, largaron 71 me parece, llegaron 23 ciclistas. ¡Ajá, eso marca lo dura que fue! Eso marca lo dura que fue la carrera. Los últimos llegaron a las 12 del mediodía de ayer, casi estábamos por la gana de comer el asado cuando estaban llegando, pero bueno, una gran experiencia, una gran experiencia, y todo esto significa con muchas ganas para empezar nuevamente el año que viene a pensar en la vuelta al partido. Los primeros fueron Escorza, Córdoba y Rodríguez Pablo, que son de Bedia, y tercero Robela Darío y Fati, Robela Darío, que es de Drable, de General Villegas, y Juan Carlos López, alias el Fati, que entraron tercero y cuarto, entraron los dos con el mismo tiempo, Calderón, Fernando y Gómez Gabriel son de La Plata, son corredores avesados de esta carrera, entraron en el quinto y sexto lugar. En el séptimo lugar entró Surbano Luis, en el octavo lugar Julián Sánchez, en el noveno lugar Noelia Cardoso, la única mujer que llegó y realmente para ella una carrera durísima, durísima, porque la hizo casi toda la carrera sola, y en algún momento la carrera, porque aparte del viento, después seguía corriendo viento y empezó el frío cada vez mayor, y a la noche era casi imposible pedalear con el frío que hacía y con el viento en contra. Noelia Cardoso, que entró novena, Ferramondo Mauro décimo, y en el décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto lugar, Cuatro Villeguense, Medero Luca, Similiano Guevara, Guillermo Martín y Darío López. Y décimo quinto, Pires Alexis de Emilio Bebú. Darío Condorito podría haber andado en mejor posición, pero tuvo muchos problemas con la bicicleta. Muchas roturas de cadena, que justo ahora estábamos analizando, se rompieron muchas cadenas al hacer tanta fuerza, tanto esfuerzo, se rompían mucho las cadenas, y en algunos casos hubo que hasta superponer la cadena, no hubo manera de seguirla arreglando. Pero bueno, después seguió Penasino Carlos, Rodríguez Cristian, Alberto Santillán, Pablo Rodríguez, que es el único ciclista que llegó de Santa Rodola, de su pueblo, y fue recibido en el móvil policial, Guevara Julián, también acá de General Villegas, Aguilera Miguel Ángel, Marcelo Benítez, y Bertes Carlos, que era de Lindo. Esos fueron los ciclistas que hicieron todo el recorrido. Te nombré los 23 porque realmente lo hablé con Scorza, que es un avesado por alrededor, y me comentaba que nunca le había tocado una carrera así, y que en varios momentos de la carrera, y justo ahora hablando con Carlos Robás, que me decía lo mismo, los dos primeros también tenían ganas de dejar, porque se le habían puesto dura la carrera. Pero bueno, fue una felicitación muy grande para todos los que participaron, a los que no pudieron llegar, por uno u otro motivo, también una gran felicitación. Nosotros muy contentos de haber podido sacar a flote una carrera que fue durísima, y que hubo que tener un apoyo constante, así que te vuelvo a repartir un agradecimiento muy grande al Cala Robacio, que marcó todo lo que fue el primero, Napo, Cristian, Gerardo, que trabajaron, Gloria, Evangelina, los chicos en los diferentes puestos de control, así que un agradecimiento muy grande para todos. Un esfuerzo grande de los corredores, de ustedes, ahí tratando de acompañarlos también, de organizar de la mejor manera, y el clima que se había puesto en contra en esta carrera. Sí. Yo me parece que si hiciera en el año 365 carreras todos los días, nunca te iba a tocar un día como el que nos tocó ayer, que fue tremendo. Ayer no, anteayer, que fue tremendo. Bueno, vos fijate, ayer estábamos ya en Santa Leodora, un día hermoso, y el día anterior fue tremendo, fue tremendo porque ya a las 2 de la mañana teníamos el viento ese que hubo, tan grande, después tuvimos agua, y después viento, y a la noche frío. Fue completo, completo, como para decir, bueno, hay que prepararse para ir a las Malvinas, ¿no? Realmente, ¿no? La supervivencia del más alto parecía, más que la vuelta al partido. Sí, 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 está bien lo que dijiste. Está bien. Oscar, bueno, felicitaciones por esta décima edición, seguramente para pensar en la próxima, para mejorar, para seguir incentivando a los corredores, y también, bueno, felicitaciones para todos los que llegaron, y para el equipo de trabajo que también tiene una tarea, una labor bastante importante de coordinar, de acompañar, de señalizar, de brindarles algo para comer, de beber, bueno, de tratar de que todo esté de la mejor manera para que ellos puedan hacer su mejor desempeño. Sí, la verdad, la verdad que lo definiste muy bien todo lo que dijiste, Gabriel, porque es la realidad, es la realidad. ¿Viste? Hay carreras que se hacen muy like, y que no tienen ningún problema, pero esto, entre ponerle Santa Regina y Charlone, que eran 30 kilómetros, no, 27 kilómetros me parece, son Santa Regina y Charlone, era, si había 15 ciclistas, había que estar al lado, ahí cerca de alguno de ellos, para que no tuvieran problemas, y todo lo demás, así que bueno, un agradecimiento muy grande para todos. ¿Esa fue la parte de la duda, Oscar? Santa Regina y Charlone, era todo tierra, pero parecía que se hubiera canalizado el viento todo adentro del camino, los caminos estaban perfectos, perfectos, si no hubiera habido viento, se batían los récords de todo, porque los caminos estaban bárbaros, bárbaros para andar muy, pero muy ligero, el problema es que tenías un viento en contra, que no te permitía avanzar, nosotros, yo no tenía máquinas fotográficas y no podía sacar, en un momento dado iba Griselda González, la chica Daniela Milla, y el chico de Mirabelle, y no recuerdo el flaco, Fernando, y el viento venía en contra, y era todo, tierra, arena, y los chicos avanzando como cortando la tierra y la arena, pero bueno, es una vivencia que cuando sean grandes, dentro de 30, 40 años, se van a acordar, muy seguro, muy seguro que se van a acordar de haber corrido esta carrera. Muchísimas gracias Oscar por contarnos esta experiencia, un abrazo grande, Oscar Álvarez, Secretario de Deportes de la Municipalidad de General Villegas. Bueno, contándonos esta décima vuelta al partido de General Villegas, la más dura, la más dura, fue este año, por razones climáticas, algo que, que bueno, vale doble el aplauso para quienes llegaron, y,